Chiapas, la ruta más cercana, escuchando la música de Oscar Ovid. No pienses escapar de la vida que caerá, no decías que se he contido, no te es por tu tristeza. O tu ilumio no me dirá, por lo eterno sí será, que para tu cuerpo y alma, si no te es alcedor. O tu ilumio no me dirá, por lo eterno sí será, que para tu cuerpo y alma, si no te es alcedor. O tu ilumio no me dirá, por lo eterno sí será, que para tu cuerpo y alma, si no te es alcedor. O tu ilumio no me dirá, por lo eterno sí será, que para tu cuerpo y alma, si no te es alcedor. O tu ilumio no me dirá, por lo eterno sí será, que para tu cuerpo y alma, si no te es alcedor. O tu ilumio no me dirá, por lo eterno sí será, que para tu cuerpo y alma, si no te es alcedor. O tu ilumio no me dirá, por lo eterno sí será, que para tu cuerpo y alma, si no te es alcedor. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Soy feliz, 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 Cristo me salvó. Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz 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 Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se va a poner Su pecado